Casa Riesbeth Schoreth Está ubicada en Países Bajos en Utrecht y fue construida en 1924 por el arquitecto Derrick Rietveld. Uno de los requisitos fue que preferiblemente no contenga paredes internas. Es conocida como uno de los mejores ejemplos del estilo de Stig. Fue restaurada por Bertus Mulder y actualmente es un museo. En el 2000 fue incluida como Patrimonio de la Humanidad. Arquitectura Constituyó tanto por dentro como por fuera una ruptura radical. Se construyó en el extremo de una manzana de viviendas, por lo que no se relaciona con ningún edificio del entorno. En la planta baja todavía se puede entender como tradicional y en torno a la escalera central se sitúa la cocina y tres dormitorios. El salón está arriba, como un ático, formando una gran zona abierta y espacios alrededor. Cuenta con un sistema de paralelas giratorias que cuando está dividido se compone de tres dormitorios, baño y salón, generando diferentes espacios y sensaciones. Fachada Es un collage de planos y líneas cuyos componentes están separados a propósito para crear diferentes balcones. Los colores fueron elegidos para fortalecer la plasticidad de la fachada. Las superficies están en tono gris, las ventanas y puertas en negro y los elementos lineales en los colores primos. Su diseño es de vanguardia plástica y conforma un hito indeleble de la historia artística de la época. Se destaca en un contraste sumamente fuerte rompiendo el entorno. La casa está construida en planta alta, ya que la baja se la construyó respetando las normas de la época. Destig significa el estilo. Es el movimiento artístico constituido por colores puros y geometrías simples. Se manifiesta la neoplasticia que quiere lograr diseños diferentes y elegantes, donde la arquitectura se desarrolla a partir de la luz, función, materiales, volumen, tiempo, espacio y color. En cuanto al análisis de esta casa, podemos observar la intención del autor en construir un cubo que cuente con una asimetría total, que se evidencia en la jerarquía de la masa y sus componentes secundarios, los cuales se evidencian en el ritmo de los módulos agregados, que son editamentos principales de esta vivienda y los cuales se notan por la superposición y sustracción de los mismos en las fachadas de la casa, para lo cual también basó los ejes con los mismos principios para seguir con esta tendencia. Posteriormente, siguió en el posicionamiento del sol para la ubicación de los espacios y el orden de los mismos, siguiendo así con la geometrización de todo el lugar, además de colocar las circulaciones necesarias para llegar a estos espacios. Y finalmente, para terminar jerarquizando estas geometrizaciones y así ubicando los usos de los mismos, dividiéndolos en espacios sociales y privados definidos por una línea divisoria en la mitad de la casa, los cuales se dividen en mitad de la casa social, mitad de la social semi-privada y mitad de la casa privada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!